Más información www.más.org Hola, hola. ¿Y para qué es lo que estoy yo? Un documental social. Espera un poquito, oye, paga un poquito. Paga un poquito. Saluden. Yo me llamo tanto, sí. Ah, gracias. ¿Tú te llamas? Marcelo. Marcelo, estamos, ya. ¿Tú? Víctor. Víctor, ¿cuchaste vos? El que te gustó, ya. ¿Y usted? Gino. Gino, el que me gustó a mí ya. Jueguen nomás, hagan lo que quieran. Ya ahora no, pues no jueguen, espérate. Presentámonos. Yo me llamo Gabriel. ¿Y de qué se trata esto? Un documental social, porque muestra la realidad de las poblaciones. Yo lo que pasa en cada población. Sí, vos. En la misma hueá, estamos todos mirando un montón. Ellos están viendo la pobreza, la delincuencia, la revolución. Nosotros los... Sí, sí. ¿Te molesta? Sí. ¡Pregúntete! Ya, que te hallamos. No me voy a empezar el hueá. ¿Se ha hablado por sacos hueás? Habláis vos nomás, porque se expresiste a eso cúpido, a esos que hueás aquí. No estáis más, se empató a derroir, a los borros de seguridad, si te voy a divorciar, te me decirte a la línea. Tenemos un programa para el tele, que está llenando una buena huevo ahí. ¡Ah, para mí! ¡Papito! ¡Madre, madre! ¡No me parís! Ay, enfermo, por qué saliste hueco. ¡No estoy en ahí! ¡Y salió huequito! ¡Salí hueco! ¿Qué hueco? Si al papá le decía que pulió algo y hueco. ¿Vos estáis río qué hueco? Pues estaba con él. Pensé que dormía con este hueón, y sabía lo que hacía, dijo, sabía lo que me gusta, mami, y me acordó el mío, como que no pasaba nada. No, no, no. Para rescatar una cama, tenés que dormir con un hueón. Y ese bón está en vivo esperando una presa. Esa voy a esperar, hueón. Me gusta el hidrocinto y la marihuana. Yo soy volado a cagarles. Yo, todos los hueones, onda calle, los que duermen bien en la calle, los respeto. Tonto. Con vacunas, con vacunas, con vacunas. Bagallo, chanta, no sirve. Pero este mundo me gusta mucho. Comíamos todos los vinos de cabros. De vaganos. Es vaganos, es chileno, ¿no? También, ¿sí, qué es ese? No. También, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! No sé, no sé, mira, realmente no sé, no sabría decirte porque estoy de los 9 años y ahora tengo 40, así que... Esto lo hice casi como antes de ayer, me lo hice casi como entre domingo, lunes, empecé primero con esto, esta cama, es una cama tipo cuna Y después me salió este panel y después me salieron los sillones y al último me salió este colchón Y este me salió anoche Los primeros rumos que tuve no me salían como este, el sueño mío, ya no es sueño porque con toda la realidad que he visto ya no me interesa ese papel Yo cuando era chico decía que cuando era grande quería ser Paco Y un tiempo cuando me llegaban preso, llegaba a la bolsa y para que me dieran la libertad me mandaban a hacer acción Y ahí yo vi que la cosa no era como se mostraba, sino que los gones son más sucios que los mismos ladrones Son más ladrones que los propios ladrones Son incorruptos Es lo único que más podría decir Pero, pucha, al menos no me puedo quejar, pero al menos ya tengo una camita Ocubo solamente mi pequeño metro cuadrado Si me saliera la mano y subiera en monca o en algún trabajito, me gustaría llegar a arrendar una casa Cosa de que si me resultara, ponerme a ayudar a los que estaban como yo Pero, como se decía, todas estas cosas las de, como se llama, las hacen desalojo Por culpa de los pajaritos del frente Y le hemos hablado varias veces, pero son porfiados No son capaces de ordenar Y ahora, pucha, pescaron una carpa, la pusieron de nuevo Y más encima es la parte más peligrosa Que es la parte de los cables Y varias veces le han hablado de, pucha, chiquillo No se les ocurriría amarrar eso, aunque sea en las ramas del árbol Y lo que ellos no ven es que si uno de esos cables se llega a cortar A alguno de ellos le puede llegar la punta con el portaje Y ahí puede quedar muerto Porque son, ¿cuántos voltios? Eso es lo que no piensan ellos Puta, nos avisan, llegan, nos dicen Ya fue un chiquillo, desalojo, tienes que bajar Puta, no Si los guanes son telas, podemos sacar algunas cosas Si no, bajamos con lo opuesto y todo al camión Pero la gente se da cuenta que uno no es malo O sea, uno puta ese esfuerzo, se la gana trabajando Es mi compañero, ese bastardo culiado Por decirlo, uno de sus primer hijos Porque me enseñó el laburo de la pluma Del limpi parabrisas Cuando yo llegué a la calle, ese bastardo culiado me recibió Vivía ahí arriba en el techo Pero como al pico Porque eran un par de cartones Con cuevas frasadas Ahora es ahora el pescado Como decimos nosotros Él no es hueón Es agüedonado Es el único en su especie Hay muchas diferencias entre un hueón y hueones Es agüedonado Agüedonado Con todas sus leyes y mayúsculas Autodenomino o hueón o hueón o hueón Aquí estamos Dándole Todos los días Debe pegar un pipazo y ya vamos a la vaca Se le caiga un pipazo y queda en el cielo Aquí Dándole como siempre Todos los días del año No nos fijamos en fecha No nos fijamos en nada Me gusta la calle Sí Sí Como de los 14 La primera vez que me llegaron preso Llegar a la micro a las poblas Años Me llevan preso por el copete Me suena a la micro y yo me siento en el asiento Y un pago goleado Llega Un pago en el chistro Sienta en el suelo Me voy a sentar en el asiento Que va a ir viajando Ni carajo Sí Los 14 años En la calle Ahí Empecé a ir en Mapocho Pero en la charnorri Cheo Clásico Sí Para tener más copete Marihuana Neo Los que se pegaban los jales Y eran los De plaza Italia para arriba A lo mejor la pasta Si nosotros estamos arrepiados Yo estudiaba Estudiaba publicidad Y todo lo que Porque nos faltaba guita Nos faltaba plata Estaba moneda Sí Mi familia Estaba humilde Igual Salimos de la pobreza Yo vivo en Ahí en un depa Que teníamos arriba El perero En un log Igual la calle es bacán Hablando La calle es bacán Tenés que charla Para estar en la calle Así Años Igual estuve 15 años En el sur Tengo mi casa Y todo al lado Ahí en San Javier Al lado de la calle Viene la mamá De mi hija Y mi hija ¿Está dónde? Me hacía pared Hace 5 años Y esos 5 años Estaba en la calle Uno y medio Estuve viajando Para el norte Que no conocía el norte Y hasta Arica La ruta de la pasta De Serena El paisaje es entero bacán Porque para el sur Tú veis los cerros Todos verdes Pero para el norte Veis los colores Los minerales Es más imponente El paisaje ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, compañero Este es el loft Está bueno Está bueno Está bueno aquí Nosotros empezamos con Nosotros heredamos La frazada De Parque Chico Cuando estábamos viendo Ahí a la verdad Parque Chico Está realitado El pionero Es peloshogno así Pero ¿Qué peloshogno? Con rock ¿Por qué pop? No, es que yo tengo 37 años Parque Chico Doño a mi señor de aquí No heredó El padre de Bahía Que era una alfombra Y la frazada Nada más Porque la vaga Que estaba aquí Era pura distorsión Era como el primer rugo legal De ahí empezaban a rugear Ya cuántos años Años Pura 4 4 5 4 o 5 años Llevamos cuando Cuidate Cuidate 5 años Más o menos Más o menos Más o menos Nos vamos a ir para Argentina Mañana No, este es mi hermano Pero lo que pasa es que Antes se portaba mal Si, antes era Un bandido de un lado Ahora Soy No, es que lo que pasa es que A mi no me gusta molestar Nadie en la calle Ese es mi Ese es mi Ese es mi fin Ese es mi Es como mi Puede ser ¿Cómo se podría decir? Yo a los 19 años Yo a los 19 años Me piti 2.000 kilos de carne Ahí en En la Quinte Tilcoco Antes del Terminal Rancagua ¿Sabes por qué robar eso? ¿Por qué? Porque quería a mi mami llorar Porque éramos pobres Siete palos Siete lucas para cada uno Éramos dos Compré un terreno ahí en el Totoral Ahí en el Punterrarca Mi hermano compró una casa prefabricada Casita en la playa para la vieja Está todo ahí Disfruta en la casa Mis primas No me fueron a dejarme ni un cigarro No No A mi me gusta la calle Quiero ser Me gusta la calle Me gusta la calle Las mujeres Las drogas La música Yo aquí De los 17 años Quiero hacerlo aquí De los 25 Que Me pila con la mano de mi hijo Todos tres días y Afecta En el hecho de Por los hijos Yo no quiero que mi hijo Me dé la espalda más delante Sí Exacto Y me fui de la casa Como a los 13 años Y llegué hasta Hasta pajarito A medio hambre Y me devolví A los chores Nunca fuma en pasta Mira Escucha eso Grábalo Nunca Nunca Esa droga Tiene cualquier fuerza Compañero Es un placer Un éxtasis Es rica la guá Pero Derrumba Es una guay Inexplicable Hermano Que Yo andaba A campo Puedes tener las patas Sangrando hermano Yo mis patas No Pero hay un puro vivazo Viera Puedes caminar Como si nada Y eso Mira Salud Como si nada Nosotros ya no consumimos O no Nos vacilamos Nosotros no vacilamos Nosotros no vivimos en la calle Nosotros Somos la siguiente evolución que viene Estaban los mozámen En no se cuanto Y aquí está la guá Ya nosotros somos Nosotros Sobrevivimos en la calle Como me gustaría estar así Nosotros somos drogadictos Me entendí Ya es otra Otra generación Otra Toda persona en el mundo Es dependiente de algo De la música Del cigarro Del agua Del café De la religión Del escopete De la droga De la parihuana Nosotros De la pasta hace Somos dependientes de la pasta hace Al nivel De la cornera La máquina Yo me levanto en la mañana Te lo juro ¿Dónde está mi señora? La primera loca Es mi debutada Te lo juro Si desperto con monar en el bolsillo Es para comer Y si no Es para fumar pasta Uno y dos Porque ni cagando yo Tengo mucha hambre Cómo voy a gastar los primeros 100 pesos Que tengo en el bolsillo Porque la primera y la última Son las más difíciles La primera moneda Y la última moneda Son las más difíciles Te cambia hasta la cara Uno se da cuenta Tengo un amigo que ¿Para qué te meto? Hasta la misma señora de él La he empeñado para un pibazo Esto es ley Para todos los que sos plumiguero ¿Si o no Claudia? Es ley Esta hueá Tu señora Esta hueá es como en el servicio militar Si tu tarjeta te pide la El fusil No se lo podéis pasar Porque es tu señora Tú sabes a quién no más Hay otro código de calle Bueno es que han empeñado su herramienta de trabajo Abri y olvidai Abrí y olvidai Falopa Y alida mosca Placer Placer Diez veces mejor Éxtasis Es una éxtasis Es una euforia Dura poco Dura quince segundos Dura quince segundos el efecto en sí Pero horrible No puedo ir ni a hablar Moto, moto Lo mejor que ha salido en la pasta Lo mejor que ha salido en la pasta ¿Por qué es el perícano? ¿Por qué es el perícano? Eh, eh, perdón Se me ha pasado la A mi es el perícano Porque por mi nariz Ya Y ¿Cuál es la canción que te gusta a ti? Que te canta a ti? No, 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 no Me encanta ni ninguna cosa ¿Te acuerdas de tu marido nomás? Ah, verdad Falleció 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 Eh Yo quiero cantar una canción legal, legal ¿Pero qué es esto? Hay cosas con aquí, güey El tribo ¿Tú estás ahí? ¿Qué estás? Ah, tú, usted ya Eh Jamón Voy a cantar tu canción A tus cabellos Yo la llevo ¿Y de qué? Hola Hola Marcelita Hola Marcelita Un comentario Un comentario A ver, ¿qué podría hacer? A ver, aquí La sociedad aquí de la comuna Recoleta No sirve para nada Y sin ni un apoyo Sin ni un Ni un apoyo moral Ni siquiera municipalidad No, nada Ese terreno que está ahí al frente Eh Digamos, dijéramos Se lo dieran a la gente que vivíamos en la calle Porque si ustedes pueden ver Aquí En la comuna Recoleta Hay mucha carpa Que es gente que no tiene donde vivir Y pues la gente La municipalidad discrimina Dicen porque son drogadictos Mentira Yo ahora voy a pasar con mi coche Que yo trabajo con mi coche Yo trabajo en la calle Yo trabajo aquí Bueno, en todo este lado Pero más para ese lado de allá Tengo toda mi gente La chica de Cocotre Que la quiero mucho Igual que esta población Igual Pues todo, todo Lo quiero a toda mi gente A toda mi gente Me quiero hacer un 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 microempresa Lo he intentado hacerlo Pero cuando no he tenido estabilidad Bien con mi hija No Odio Se hacen miles de cosas Miles de cosas Artesanía Que no se hacen Y así tengo mis manos Y la gente Cuando me las ve así Los de la municipalidad Me dicen porque Uno trabaja así Pero Falta un pecho Yo antiguamente Aquí los gallos me echaron a la calle Aquí estoy sola viviendo Y Y no sé Con solo mirar No hay más palabras Y Y es fuerte lo que pasa A una familia cuando se pierde Sin tener ningún apoyo Actual Así vivo yo Ellas son mis dos hijas Que yo tengo La Camila Y la Machori Que ese es un regalo El día del papá Que ella me lo regaló Para el día del papá Y Ellas son mis dos hijas Y Que yo quiero darle algo mejor Que yo las amo mucho Y quiero un hogar Luego para ellas Si Yo necesito una ayuda Urgente Yo le mandé una carta al presidente Me respondió Que el municipio Me tenía que ayudar El municipio está mintiendo Porque Está mintiendo Me han regalado cosas Pero No he tenido No he tenido Y me la han robado He perdido mucho He perdido mucho Mucho Y no no He perdido hasta mi Mi belleza Todo Que igual yo Quiero salir y seguir adelante Porque yo tengo dos hijas muy lindas Y Y quiero estar con ellas Y Y Quiero Que este regalo Es muy lindo Mira Bueno mamá Te pido Te quiero decir Que eres la mujer Más valiente y guerrera De lo mejor De todas las cosas He sabido salir adelante A pesar de todo Lo que es problema Siempre luchando Para Sostenernos adelante A mi y a mi hermana Para tener un mejor futuro Para terminar nuestros estudios Y te lo prometo Que los terminaré Y cumpliré con mis sueños Sé que no es difícil No es la mejor hija Pero trato de ser Estamos en los peores momentos Pero ya Salremos adelante Y tendremos nuestra casita Eres una gran mujer Me alegra Saber que mi futuro Mis hijos Van a tener A la mejor abuela Y aunque nunca te lo diga Y ellas son Ellas son mis dos hijas La madre de Camila Y ahí estábamos En la playa Cuando estábamos chiquititas Y ahí En esa foto Se va con mi hermana Cuando tenía como 15 años 15 y 6 años Es muy diferente Como ha llegado Y esta es la más linda El edificio es vivir en la calle En la ley de comer Y la ley de la selva El más fuerte sobrevive Por culpa de algunos Que no hacen cosas buenas Tocamos todo el patio Y así como tenemos la suerte Que la gente nos empieza a conocer Y ven que estos no son muy buenos Ustedes llegan mucho a fumar patas Siempre van a verme así Chola Camino por aquí Camino por allá Así hay como gente que te conoce Y otros que ven Te miran Y lo más malo mío Lo bueno mío Que yo soy hocico Como digo Disculpen todo Soy hocicona Pero soy hocicona Con la verdad ¿Ya? Porque cuando tengo que decir las cosas Las límites La MUNI La abuela de la MUNI La asistente social No tiene ningún brillo Ni uno ¿Sabes por qué mi joven? Sí Prometen, prometen Y... Nada Que vienen a ayudarte Que quieren ayudarte Hasta aquí nada Me interesa su casa Mi hijo Sí o sí Mi hijo No me quieren dar datos Mi hijo De algún lado lo sacan Una mi hijo Usted mi hijo Tiene un hijo El mayor de edad ya Mi hijo ya cumplió Mi hijo tiene Mi hijo tiene Veinti... Va a cumplir veintisiete años Mi hijo Y ahí me lloró Me dijo Me dijo Usted no... Me dijo Yo sé mi hijo Y usted vive en situación calle Porque vive en la calle Hace cuánto tiempo Que no lo ve Hace cuánto tiempo Que no conversan Hace cuánto tiempo Que no se dan un abracito No podía hablar No podía Me dejó Me dejó Para esto chupar Las camas Cuando yo estaba en el... En el sexto Había cuatro camas así Con las patas para allá Y de allá para acá Había cuatro camas para acá Y yo miraba Estaba de las ventanas para acá Porque la aburría a la enfermera La abuela La abuela La abuela Y viene así Me dice Dice Ay, espérate Y luego le dije Que guay Algo Quería algo Le dije Necesita allá alguien de aquí ¡Dios cabrón! Yo casi que sujeto Al adoptar Y entonces Y llegado al lado Viene así Ya, le dije Habla Qué guay No me gusta los miros Le dije Ay, señor No me jodía No sabe quién No? No por si hubiera No sé, pues dije ¿quién es, po? Voy a saber quién es este joven Pero me molesta, dije, quién es así Y después me sacurro, oiga, mi joven Que era mi propio hijo Así soy yo, mi joven ¿Y cómo me veo hoy día, po? Siempre sola ¿Ves, mi joven? Toda la vida no saben conversarse con gente tonta ni ignorante Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas de vivir La madre de Dios En la calle no, la felicidad no existe Porque lo único que tiene nomás es solamente amargura En la calle nunca se puede ser feliz Si no falta el que te pisotea Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas de vivir La madre de Dios La moda prohíbe que nadie proteste Ellos dicen mierda y nosotros amén Amén, amén, amén Amén No ven y no grueven Bienvenidos a Zapunktores Amén 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 Amén